bienvenidos quiero darle las gracias por abrir este espacio y así juntas preparar la receta de hoy preparar unas mantecadas con muy pocos ingredientes miren yo voy a agregar cuatro huevos a temperatura ambiente vamos con lo con lo líquido yo ya tengo el horno precalentándose precalentado miren aquí tenemos cuatro huevos vamos a agregar taza y media de azúcar una taza de leche un chorrito de vainilla dos barras de mantequilla a temperatura ambiente pizca de sal me limpio mi manita y comencemos a batir todo lo líquido pues ya tenemos todo lo líquido integrado ahora vamos con tres tazas de harina vamos a ir mezclando bien vamos con la siguiente taza de harina vamos a seguir mezclando aquí es el momento de agregar el polvo para hornear dos cucharitas de polvo para hornear bien copeteadas porque va a ser el polvo para hornear que es el que va a hacer que espongen y queden suavecitas vamos a seguir mezclando vamos a seguir retirando el borde llevo dos tazas de harina ay este con con este frío que tenemos se antoja todo tipo de pan vean solo dos tazas de harina es lo que le voy a agregar por eso siempre agrego la leche todo lo líquido y así es como sabemos cuánta harina es la que se necesita y en esta ocasión solo dos tazas de harina recuerden que todos los ingredientes los van a encontrar en la descripción vean vamos a seguir batiendo muy bien pues yo ya batí miren ya está perfecta miren liquidita, espesita pues perfecta para preparar estas mantecadas y las mantecadas caseras es lo máximo miren así es la consistencia que debe de tener vamos a retirarla para un lado y quiero mostrarles mis moldes miren yo aquí tengo estas latas de portola porque sé que aquí se van a ver hermosas estas mantecadas para saborearlas y disfrutarlas aquí tengo otro molde pues vamos a empezar a engrasarlas vamos a enacetarlas muy bien que llegue a cada rincón para que no se nos peguen pues estas mantecadas así ahora vamos a agregarle harina así miren ahí tenemos una así pues es hora de llevarlas a hornear vamos a llenarlas a la mitad vean que hermosas se van a ver cuando ya estén bien horneadas riquísimas nos va a quedar para otro molde ahorita buscamos otro molde ahí bueno así hay que acomodarlas bien pues vámonos al horno síganme vamos a llevarlas al horno por media hora en el mero centro quedaron perfectos vamos a desmoldar con dos tazas de harina esto es el resultado de hoy riquísimo estas mantecadas es lo máximo vean estas zonas mini mantecadas pues se puede hacer en cualquier tipo de molde por ejemplo en estos moldes de portola no los boten a la basura y se recicla y todo queda perfecto pues los invito a que preparen sus mantecadas aquí les dejo a disfrutar con leche con chocolate o con un delicioso café bien lo máximo calientito bueno gracias por acompañarme hasta este momento nos vemos a la próxima besos abrazos y bendiciones para todos hasta la próxima y y y y y y Gracias.